Siempre intenta descifrar lo que te enseña la vida Podrás encontrar agua en el desierto Verás como el calor purifica tus heridas ¡Eyo! ¡Ven a la vida! ¡Aquí no se estás en lo ciego! Confías en tu cuerpo y confías en ti Verás que estás en lo cierto Confías en tu mente y confías en ti ¡Oh! Si puedes sentir el efecto Y seguir el instinto canino del crino Recto, lleno de afecto, cantando el conjunto Seguir el destino y hacerlo correcto, perfecto Si logras llegar a la luz de Dios mismo reside La llama del sur y del cerca de ella Confías en el mar de ti Me dio cabeza en un lago y solo quise mirar hacia el cielo Para regalar mi suerte a la corriente Dejándome llevar y llevar y llevar Bailando a son del mar y del mar y del mar Dejándome llevar y llevar y del mar y del mar Basta con cerrar los ojos y luego imaginar Tú puedes decidir a dónde vas Tú puedes decidir a dónde vas Decides el momento y decides el lugar Decides el rincón a dónde irás Dejándote llevar y llevar y llevar Bailando a son del mar y del mar y del mar Dejándome llevar y llevar y llevar Bailando a son del mar y del mar y del mar Siempre intenta descifrar lo que te enseña la vida Sigue un camino correcto Y verás como el calor purifica tus heridas Verás que estás en lo cierto Y confías en tu cuerpo y confías en ti Verás que estás en lo cierto Y confías en tu mente y confías en ti Confías en tu talento Confía en la guía que ardía tu alma por dentro Siente la vibra viviendo el momento Porque nuestras penas se las llevo el viento No desesperes cuando el sufrimiento te invada Pues has de saber que lo vienes Has de luchar pa' escapar del parleto Y así es que disfruta del agua el sediento Pa' que confía en el bien El karma se ocupa de encontrar tu tren Revisa con lupa tus saltos y ven Allá donde las almas respira por final Sigue, sigue, esto es así Cuando corriente lleva al revés Se llena el vacío y yo ya amanecí Sigue en esa llama desde que nací Si te despiertas y te sientes mal Tan solo sigue la corriente Porque ya te guiará por el camino correcto Debes mantener y tener claro el concepto Si te despiertas por la noche hermano Y puedes ver la luz Miras al horizonte Y eres capaz de verlo azul Si es el camino correcto Debes mantener y tener claro el concepto Verás que la corriente siempre llegará a buen puerto Escucha mi mensaje Abre tu mente y te conecto Concéntrate y verás Que al final encontrarás El camino hacia la gloria Solo dejándote llevar Un destino estaba escrito En la botella que bailaba el son del mar Iba cruzando las fronteras El camino hacia el más allá Y podrás ver la luz Y podrás ver la luz Directo hacia lo eterno Y podrás ver la luz El camino correcto Y podrás ver la luz Y podrás ver la luz Siempre intenta descifrar Siempre intenta descifrar lo que te enseña la vida Sigue un camino correcto Y verás como el calor purifica tus heridas Verás que estás en lo cierto Digo Digo Confías en tu cuerpo Y confías en ti Tú verás que estás en lo cierto Digo Confías en tu mente Y confías en ti Oh, 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 oh ¿Quieres? Frasco, chile de Green Valley ¿Y piensa en qué? Confía en tu luz, confía en tu alma Confía en ti mismo, cómo ¿Quieres? 2014 Es el año Grim Valley Hay veces que hay que dejar de llevar por la corriente